Hola, mi nombre es Nehemi Esgarabito y me gustaría tomar la oportunidad para darte la bienvenida a Skinny Body Care así como al equipo ThinkHeap, el equipo caliente. Me gustaría encaminarle por algunos de los primeros pasos, creo que le gustaría tomar una vez se convierte en distribuidor de Skinny Body Care. Lo que quiero hacer es ir a la oficina virtual. Número uno, antes de todo, estamos en inglés, Sign In es donde tenemos que entrar, pero vamos a ir a seleccionar lenguaje español. Luego vamos a encontrar la palabra registrarse. Luego que nos registremos, si eres usuario vas a poner tu nombre. Si no eres usuario, tenemos arriba una parte para que pongas tu correo electrónico y así puedas conocer el sistema y cómo funciona para el que no es usuario. De todas maneras, el que es usuario puede entrar poniendo su nombre de usuario y su contraseña. Permítanme encaminarle a cómo activar su forma de pago. Número uno, usted tiene que hacer clic en mis ganancias. Hacer clic en mis ganancias. Ya usted pudo ver a la mano izquierda. Luego haz un clic aquí para seleccionar cómo te gustaría recibir tu comisión. Tienes tres opciones para recibir tu comisión. La forma número uno, ponga mucha atención, es en forma de cheques por correo. A usted se le cobrará un dólar por el proceso, pero esto solo aplica a los que están en Estados Unidos. Usted puede llenar con su nombre, su dirección, ciudad, estado y así sucesivamente le da a guardar y luego puede enviar la información. Hay un segundo punto que es por tarjeta de débito prepagada, pero quiero dejar este punto de último. Quiero ir al punto tres, que es depósito directo a tu cuenta personal de banco. También igual que el primero, este solo aplica a los que están en Estados Unidos. Quiero hacerle saber a todos que esto solo aplica a los que están en Estados Unidos. Pon el nombre del titular, tipo de cuenta, número de ruta, número de cuenta también, debajo, para que usted pueda recibir su pago. Pero vamos al segundo, al segundo punto, la forma de recibir su pago, que es por tarjeta de débito prepagada. Vamos a Pioneer. Allí vamos a observar de qué manera lo podemos hacer. Fíjese que está en inglés, arriba tenemos una oportunidad de opcionar y buscar el español, luego que buscamos el español. No importa en qué parte del mundo usted se encuentre, claro, estamos hablando con personas que hablan español. Pero si usted quiere llegar esa información, haga clic en Pioneer para que toda la información, nombre de usuario, contraseña, fecha de nacimiento, entonces le pueda llegar la tarjeta a donde está usted, a donde usted vive. Y luego a través de la tarjeta usted puede cobrar su forma de pago de Skinny Body Care. Continuamos. Luego de llenar, ahora guardamos toda la información que pudimos otorgar al Pioneer. Los pagos a tu cuenta se estarán todos los jueves. Puedes recibir el depósito directo como tu forma de pago. El mismo se reflejará en tu cuenta de banco el día viernes o lunes como más tardar. La compañía paga semanal y los cheques grandes, es decir, lo de la comisión del trabajo en equipo, se pagan los primeros jueves del mes. El segundo tema del cual me gustaría hablar y encaminarte como parte del equipo Team Heat o el equipo caliente, es colocar las palabras Team Heat luego de tu nombre como representación de nuestro equipo. En la barra a tu mano izquierda, haz clic en la información personal y abajo, información de usuario oprime cambiar, aquí en la derecha. En el primer encasillado, escribe tu nombre y apellido. En el segundo encasillado, en vez de tu apellido, escribe Team Heat. Si oprime guardar y continuar, una vez comiences a vender el producto y te encuentres en el cuadro de líderes, que viene siendo específicamente la tabla de posiciones, encontrarás tu nombre y el nombre de tu equipo Team Heat, el equipo caliente, luego de tu nombre, en ejemplo puede ser Tom Smith, pero ya hemos visto que pusiste tu nombre, ¿verdad? Estos son los primeros dos pasos importantes a seguir y una vez entras a la página, como distribuidor, vas a poder pertenecer a este equipo.